Bueno gente, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo video Estamos en DayZ Si señores, como es de costumbre Y bueno He decidido hacer unos episodios No se cuantos, ya saben que nunca termino una serie Jejeje Ya saben que soy muy malo Haciendo series, pero de que bueno Podemos hacer unos cuantos episodios En este server que es un poco hardcore Un poquito Estoy en veresino Por cierto No le voy a meter nada de edición a los videos Así que si los hago de 40 a una hora O lo que sea Eso es lo que tendría que ser Por ejemplo acabo de comenzar el video Aquí son las 11.17 A las 12 en punto Pararé este video, no importa donde me quede No me importa No me va a importar nada Así que Bueno Este server es Semi-vanela Tiene modificaciones Y todo el pedo Pero es más vanela Que nada Ya empezamos con ropita buena Bueno, me lo llevo Ya se escuchan los zombies apestosos por ahí Sale, no vamos a hacer refugio No vamos a hacer absolutamente nada Lo único que sí Vamos a hacer Si es posible Vamos a hacer Un escondite Vamos a hacer unas cajas Esconderlas en medio del bosque Y nada Eso será lo único Uh, baby Bien Ya empezamos bien Dos balitas de mozín Perfecto A ver, espérate Uh Perfecto Aquí hay algo Balitas de mozín 22 Sí señor Sí señor Sí señor Yo creo que vamos a retirar un poco de las casas Conseguir un poco de comida Ahora vamos a revisar también el hospital Conseguir suministros médicos Es muy importante Interesante Esta mochila Lo que pasa es que a esta mochila Se le puedo poner El rifle en la espalda Esta tiene más espacios Claro Pero De momento Uh, baby Creo que está mejor así Escuché que alguien le pegó un zombie ¿No? Creo que estoy nervioso Vamos a revisar también la comisaría Uh, baby Un buen comienzo Uh, what the fuck Puedo un pequeño lag ahí Aquí a veces suelen salir balas o armas también Lo que pasa es que nunca las reviso Nunca reviso estas cosas Debería de hacerlo más seguido Porque siempre si sale Uh, algo de munición de escopeta O balas O a veces una pistola Cosillas así Falta de costumbre creo Bueno Vamos a ir acá a la fuente Revisamos la comisaría Revisamos al hospital Y tiramos hacia el Camping Me interesa armarme rápido En este tipo de servers Porque Aquí hay muchos clanes Mucha, mucha gente Y bueno Esto será Lobo solitario Señores Lobo solitario No tendré compis aquí En esta aventura Eh, ya que estamos jugando En otro server Eh, modificado Sale Estoy con el clan Pero He decidido hacer esto solo Un lobo solitario Como debe de ser Solo contra el mundo Vamos a ver Vamos a ver Hasta que se nos suba En blanco Y nos movemos Ah Hay aproximadamente 57 personas En el server Ahora mismo Es un server Creo que de 90 jugadores Así que Que tiene como quiera Cuidado Nunca hay que bajar la guardia Porque nunca sabes Quien te está mirando Eso es muy importante Estar siempre preparados Para cualquier contingente Oh Si También voy a buscar Una buena arma de melee Joder Uy Ya me arrené La barriga What Joder Come here Come here Come here Ni aguantas nada y la haces de pedo, compa Bueno, con esto podemos matar un animal, eh Los voy a guardar mejor A ver, ¿tiene bala? Uh, baby Un escorpión Usa 9 por 19, ok Por poco y no la veo, eh Por poco y no la veo ¿Este cargador es de escorpión? Otro cargador igual Oh, la batería del Taser Bueno, un cargador de Black Bien Batería de puta madre, mejor una escopeta Pero bueno ¿Qué es esto? Oh, baby, baby Yes Yes, 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 yes Ahora le sacaremos la munición a eso Aquí al empezar tienes Tienes full stamina Pero Después La manera que vas cogiendo cosas Te vas equipando Empiezas a perder este Stamina Así que Así que nada Hay que tener cuidado con eso Muchos putos zumbis, cabrón ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una latita de comida Es un buen comienzo, la verdad Es un puto buen comienzo No nos podemos quejar Lo único malo es que necesitamos un arma de melee Eso sí Una hecha o algo por el estilo Alguien ya pasó aquí, después de esa pistola Le sacó la munición Uff, vale del 30-06 Nos lo llevamos Una chita Va a ser alguien, eh What the fuck Chau! 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 Estoy 100% seguro que escuché a alguien así como brincar cerca de mí. ¿Para qué mierda nos puede servir eso, aspirinas, tablets? ¿Para qué nos la llevamos? Un montón de medicinas, esto es un montón de medicinas. Está todo abierto, clarito, clarito, escuché que alguien brincó. Sí siento que aquí anda un cabrón, aquí anda un pinche madafaka cerca. Bueno, vamos a tener que ir hacia el norte, como rumbo crash, ¿no? Quizás tengamos mejor suerte ahí. Un off. Un off. No está nada mal esto, eh. Nada, nada, nada mal. Tenemos un chiquito. Tenemos todo. Le doy. ¡Hey, ¿qué tal? Yo. ¿Qué? ¿Cómo estás, bro? ¿Ceo, bueno? ¿Teствones? ¿Cómo estás? ¿Qué? Ya, sí. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Me hubiese llevado el arma en la mano Y le hubiese disparado Tampoco llevaba arma en la mano el tipo No hay que ser tan cacas Vaya, vaya sorpresa, puta madre ¿Saben qué? Déjenme, le saco la munición a este Voy a llenar mi cargador del arma Pero siento que la próxima persona que me encuentre No va a ser friendly como este tipo Voy a necesitar después un arma silenciada para Voy a necesitar un arma silenciada para este Para matar zombies Creo que la mejor opción va a ser una La Glock Consigo una escopeta o algo con balas Voy a dejarla al escorpión Y quedarme con Come on, imbécil Oh my god, soldiers ¡Gracias! El tipo no llevaba ni chaleco, cabrón Con esta madre lo hubiese matado A ver, no todo el tiempo es también bueno Nomás disparar por disparar, ¿sabes? El tipo andaba haciendo una Andaba looteando, que andaba buscando cosas A mí tampoco sabía que yo estaba Por ahí, obviamente, ¿no? Esta hubiese sido una historia diferente Si hubiese tenido su arma en la mano Oh, wow, aquí no va a ser A ver, para hacer esta rota Bueno, están construyendo Oh, shit, boy Mm-hmm What? Oh, God damn Oh, baby Esto sí es bueno Que hay gente en este pueblo, eh Creo que una cajita de clavos Nos va a venir de puta madre Tengo el hacha, tengo una sierra Y podemos hacer tablones y esconder una caja Tengo un lugar perfecto para eso Tengo un lugar perfecto para eso Oh, baby Uy, hay otra megabase aquí, cabrón Aquí hay la fuente Y justo está esa en la fuente, cabrón What the fuck ¿Qué es esto, güey? ¡Esta es de la Segunda Guerra Mundial! Oh, no te quiero las balas Es un arma que usaban los británicos En la Segunda Guerra Mundial Wow, qué locura, loco Zombies Muchos zombies encerrados Por eso están buggeados En las casas Bueno, los pudo haber sido el tipo Que encontramos antes O hay alguien más O hay alguien más Por eso les decía que hay muchos clanes Por esta zona Porque encerro ya he jugado antes Muy bueno Muy bueno encerro, la verdad Muy divertido Pero muy peligroso Para un lobo solitario Vamos a tener que jugar nuestras cartas Pero muy, muy Muy con cuidado Bueno ¿Cómo te das cuenta Cuando juegas en servidores Que tienen gente, cabrón? ¡Ja, ja! Puta madre Y cuando estábamos abajo En veresino Cuando escuché que alguien brincó Ese era un jugador Clarito lo escuché No sé si haya estado Recién spawneado Y no quiso atacarme O igual No me vio Una de esas Una de esas De momento me llevo todo Solamente me hace falta Unos clavos Para esconder una caja La putada Es que no sé si Si al hacer la caja Y no tener bandera Va a ser el problema Escucha Los pakistanos de la base Se le puede poner Mira Es gente de la base Vamos a alejarnos De momento Por ahora No me interesa Pelear ahí No quiero morir No sé si son Amigables o no Tampoco quiero Averiguarlo Voy a dar este rifle También Porque no sé Cual me voy a encontrar Primero Pokémon Y se me voy a encontrar Estas balas que tengo Son de un De un rifle Del M1 Gran Estaría bueno A ver si encontrar Algunas Algunas balas Oh Mira Perfecto Aunque hay que decirle Que no a la comidita A mi que me escucharon A mi que me escucharon Ahí cerca Tienen una base Tienen una base O que van a ser una base O si veo gente Les diré que conozco a Nek So Vamos con cuidado Solo tenemos la putas Scorpion de 9 milímetros Esta Creo que tiene un cargador De 25 tiros Por lo que Me alcanzo a ver ahí No le caben más de eso So Yeah Summon Yo voy a poner un par de Yeah Vamos a apagar el nuevo Bueno Ok Muy bueno Vale Vamos a apagar Más bien Van a hacer pase Más pase Un Vas 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 Tejo cuenta Este maldito Vas 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 una mira para rifles de la segunda guerra mundial ok putas idiotas oh my god en serio los zombies se spawnean literalmente a un lado mira de nuevo sin wey bien 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 tengo dos cuchillos ahora solo nos hace falta el music tengo que hacer espacio es que es la mierda esto uy donde encontremos un moscin estamos operativos voy a reparar el arma esta que tengo también un poco oh baby que suerte que suerte estaba pensando más como unas balitas de escopeta pero hey balitas del moscin damn damn una misión de un oso mata al oso y quédate con el como si fuera así de fácil si me encuentro un sbt tengo un cargador y tengo la mira que le queda igual cualquiera de los dos no va a venir de puta madre ok 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 nos faltan 10 minutos para que se complete más o menos el tiempo del video yo voy a seguir jugando seguiré grabando esto será como el primer capítulo y así el tiempo que dure intentaré jugar unas 2-3 horas así que saldré sacaré unos 2 o 3 episodios sin edición sin nada bro voy a lutear Dubrovka Dubrovka es un buen lugar posiblemente encontremos el moscin ahí es lo más seguro y así tiramos ya hacia uno de estos dos voy a lutear Dubrovka entero ay dios o un blaze un winchester nos vendría también de puta madre tenemos balas del winchester a ver si encuentro una caja de clavos ahora mismo iría a hacer un escondite vale para guardar la munición que no necesite y en caso de que la cosa se ponga chunga pues ya saben vamos a tener que disparar bueno podría lutear Dubrovka bueno podría lutear Dubrovka y en vez de tirar hacia Gorka y hacia el interior podría regresar acá hacia el norte lutear un poco Krasnostav la zona militar de Krasnostav la zona militar de Krasnostav y también podríamos lutear la zona militar y los barracones que están cerca o ya incluso otro cargador del arma que tengo no me vendría nada mal 9 milímetros es como una MP5 vendría tampoco nada nada mal son un repeater repeater también es un arma más o menos no me interesa ahora ya vamos a hacer eso vamos a lutear aquí el pueblito de acá arriba y nos regresamos rumbo Krasnostav sale uy esta mochila está buenísima 63 slots pero no le puedo poner el arma en la espalda me gusta la mochila que se le pone el arma en la espalda porque te ahorras un montón de espacio ahí oh my god zombies oh my god oh my god God damn Estos zombies como spawnearon Literalmente a un lado tuyo cabrón Eso no me gusta Uy no te mames wey No te mames cabrón Perfectísimo Este también vamos a tirar la mierda Este aquí Ahora cargamos la escopeta Y vamos a reparar las armas Uy se nos ha dado una puta mierda Que triunfo gente Que triunfo hemos dado ahorita Joder cabrón Uy se nos va a acabar esto Pero no importa Tenemos una buena arma Y escopeta y todo Si vemos uno que traiga chaleco Le metemos dos balas Wow Que triunfo gente Holy fuck Uy no te mames cabrón Le voy a sacar el cargador Esta es una muy buena arma Pero necesitamos un silenciador Si me encuentro el mosin Me voy a llevar el mosin También porque Si hago la Si hago la caja Ahí lo puedo guardar Puedo dejar el mosin O ya sea el blaze Uy gente Que triunfo Wow man Bueno vamos a ir hacia acá Hacia este lado Vamos a lutear las cajas de ahí arriba No creo No creo No creo No creo No creo lutearlas ahora So Más bien luteamos este lado Vamos a la derecha Y seguimos nuestro camino Hacia Hacia Crasnostop Oh baby Balitas de escopeta Si señor Me puse en mi mente Encontrar La mira del blaze Y me aparecieron las balas De mi De la escopeta Bastante comida Así que ahorita no me preocupa Eso Mira Creo que no No han pasado por aquí Todavía Porque hay muchas casas cerradas Perfectísimo Bueno Se ha llegado el tiempo Señores De parar Este primer episodio Seguiré jugando Sale Me haré otra pequeña intro De bienvenidos al canal Nada Mierda Ya estamos aquí Simplemente comenzaré Porque quiero seguir jugando En este cerro Ya me piqué Ya me piqué Ya me piqué Es que no quiero ir a Gorka Compi Así que nada Gente Espero les haya gustado Ya saben Dejar su like Suscribirse al canal Si no lo están Y continuamos